¿Qué tal está toda esta linda audiencia de su programa Mujeres del 2000? Roxana Conejo le saluda, estamos en la sección de bolsos. Ahí le traemos la otra idea, que es la carterita que tengo aquí a mi lado, ¿verdad? Ya habíamos hecho lo que fue el monedero en la semana anterior. Y pues bien, antes de iniciar, ¿verdad? Como siempre ando gracias a Dios y que también Dios proteja a todos estos estudiantes que van a entrar ya y algunos han entrado este año. Y saludos a mi hija que ya va para primer año de colegio, Ariana. Que Dios me la bendiga y me la proteja siempre. Bueno, entonces vamos a tomar una hoja para que ya en sus hogares, ¿verdad? Estén preparaditas. Vea que sencillo, estimadas televidentes. Aquí lo que vamos a hacer es doblar a la mitad y volvemos a doblar aquí. Para que ustedes tomen nota y logren hacer este lindo proyecto. Ok, aquí en la parte de arriba, vamos a poner aquí un centímetro o el dedito, ¿verdad? Y vamos a hacer un trazo hasta aquí abajo, de esta forma. Y después con manita alzada ustedes van a rodondear. Y vamos a recortar simplemente ahí, simple y sencillamente. Observen. Aquí recortamos. Entonces cuando yo sé, se abren esta piecita, queda así completo, exactamente así. Y de aquí hacia abajo van a medir 6 centímetros. Y ahí van a colocar el broche de imán o un botón. 6 centímetros, ¿verdad? 6 centímetros. Y colocan el broche, botón o velcro. Y luego tomo esta otra hojita. Igual la doblamos aquí a la mitad y vamos a separar. Para hacer la tapita, porque va a llevar una tapita. Muy bien. Entonces retiramos una parte. De igual forma doblamos aquí a la mitad. En esta ocasión vamos a entrar dos. Ustedes colocan los deditos acá y vamos a marcar. En esta había sido uno y aquí dos. Muy bien. Y vamos a trazar. Pueden dejar la tapita cuadradita aquí abajo o observan acá, redondeamos. Y después recortamos. De esta forma. Vean que sencillo. Y ya tienen aquí, ¿verdad? La tapita. Entonces, aquí vamos a entrar 3 centímetros para marcar lo que es el broche. O hablamos de ojal y botón o si no, velcro. Y en esta ocasión es dos en tela, ¿verdad? Y puede ser uno en guata. Y en esta de aquí es dos telas y uno en guata. O pelíntero, forro o la tela de cobija que estamos usando también. Entonces sería uno en guata. Ok, vamos a poner esto por aquí para que ustedes también logren tomar nota en sus hogares. Y vamos a enseñarles aquí donde está la tapita, ¿verdad? Aquí yo le puse lo que fue el tricot. Y le marcamos dónde va a ir el broche. Aquí yo pasé dos costuras para acolchar. Entonces ponemos la piecita, marcamos y vamos simplemente a abrir las dos piezas. Observa ahí. ¿Qué hacemos? Luego colocamos esta otra aquí encima y cerramos aquí alrededor. Aquí alrededor volteamos y vamos a dar una costura, ¿verdad? Aquí para que quede acabado totalmente al ancho de la máquina, del pie de la máquina. Ahora, en la otra pieza que tengo aquí, observa, en la que cortamos de primero, esa es la que vamos a recortar ya, lo que es el bolsito. Entonces, venimos. Yo aquí traje, recuerdan que habíamos hablado de ir reciclando ropa o mezclilla en esta ocasión. Esto era de una jacket. Entonces ponemos aquí la piecita y vamos a terminar de recortar. Ahora, para que se animen allá en sus hogares a hacer este lindo proyecto. Ya lo que es el monedero que hicimos la semana anterior ya está en YouTube, en el canal de Mujeres del 2000, para que lo puedan ahí apreciar y seguir. Entonces vamos a retirar. Recuerda que eran dos en tela, yo ya he traído aquí con el broche de imán. Ahora, vamos a separar. En esta ocasión, vamos a cerrar costados. Ustedes cerrarían costados. De igual forma, la parte del forro. Ahora, ¿qué hacemos aquí en la parte del forro? Hay que dejarle una abertura. Entonces, vamos a colocar ahorita unos alfileres. Unos alfileres. De esta forma, haciendo la fornita aquí redondita, hasta llegar abajo. De esta manera. Ahora, pueden usar el material que ya ustedes deseen. En esta ocasión, ¿verdad? Estamos reciclando ropa para quitar un poquito de ropa en el clóset, que a veces nos estorba. Y le damos otra reutilidad. Más que lo de mezclilla, está tan de moda en lo que es accesorios. Y aquí dejamos la aberturita. Entonces, yo ya he traído también estas piezas aquí, cosiditas. Vamos a retirar. Observen la abertura que hablábamos aquí. Vamos a darle vuelta aquí al revés. Y esta es, ¿verdad? La que vamos a usar en el forro. Y aquí está la parte del bolsito. De mezclilla. Ahora, tomamos la tapita y tomamos aquí centros, en la parte de atrás. Mientras coloco aquí los alfileres, yo quería mostrarles un momentito los uniformes que he traído de Gabacha. Aquí, para explicarles que el curso lo iniciamos, si Dios lo permite ahora, el primero de marzo. Va a ser lunes de 1 a 4. El curso es totalmente práctico. Verá, ya que me lo han solicitado bastantes televidentes. Los uniformes que tengo aquí a un ladito, ahí lo tienen ustedes ya en pantalla. Esto es una pequeña muestra. En realidad son 10 estilos de mujer, 2 estilos de hombre. Es un curso, como les decía, 100% práctico. Se va a trabajar por medio de moldes. Ustedes allá van a confeccionar, porque allá tengo máquinas para cada una de las alumnas. Por supuesto, con la supervisión mía. Entonces, ahí están atentas, ¿verdad? Para que puedan aprovechar este curso, porque ha sido muy, muy de provecho ya para tantas cositas, para vender, para hacer su microempresa y demás. Bueno, vamos a venir entonces aquí a la mesa, ¿verdad? Para ya seguir, doña Maure, que nos falta ya el último pasito. Cuando ya tenemos aquí cosidito, entonces igual, como siempre, vamos a introducir aquí el bolsito, ¿verdad? Sobre la, dentro más bien, del forro. Aquí vamos a coser alrededor. Aquí cosemos alrededor y por la aberturita que ustedes ven, ¿verdad? Que lo tengo hacia otro lado, ahí es donde vamos a darle vuelta. Como esta, doña Maure, que ya he traído aquí un poquito más adelantada y acabadita. Aquí es donde tiene la abertura, que le cerramos y se cierra. Y este nada más fue con el mismo molde, pero le dimos un poquito más de amplitud a los lados. ¡Qué precioso, sí! Sí, esta es de la misma tela que hicimos, ¿se acuerda? La semana anterior. Ajá, sí, lindísimo. Doña Maure, que he dicho que le gusta porque yo pienso obsequiárselo a usted. ¡Ay, salí ganando! ¡Claro! Que le saque provechito. ¡Claro! Está precioso, bellísimo. Que le haya gustado, eso sirve para tantas cositas. Muchas cosas, sí. A mí que me encanta andar así todo como en bolsitas aparte. Bueno, yo no sé. ¿Qué he dicho? Bueno, muchísimas gracias, profe, de verdad. Mucho gusto. Y a ustedes también por habernos acompañado. Espero que estas lecciones y todos estos proyectos donde nos dice doña Roxana que podemos reutilizar, es cierto, prendas que no utilicemos y que no le podemos dar a otras personas. Entonces, realmente podemos aprovecharlo en este tipo de artículos. Muchísimas gracias por su compañía y su atención.